Vale, estamos con la versión 0.14.1. Voy a comentaros un par de cosillas, os voy a presentar una nueva build de una nueva clase y también os voy a decir algunas novedades. No sé si esto ya lo mencioné, pero han cambiado un par de habilidades del Klebsi de Arena y ahora podemos elegir si utilizar las esquirlas o la quinta esencia. Acordaos que la esquirla es llama, lluvia, rayo, básicamente cualquier cosa que haga daño. Quinta esencia es el resto, poner armadura, curas, la explosión, el rebote, etc. Para el voracius, cosa que tenéis que tener en cuenta, han cambiado el efecto de orbe de sangre. Si vamos al hechizo, si os acordáis os decía no lo gastéis porque os sale más a cuenta tenerlo en la mano para tener el drenaje que no utilizarlo para hacer daño y perderlo. Pues ahora han cambiado el efecto y ahora hay que usar el hechizo para que se aplique el drenaje. Y aquí os presento otra build, que es otro SRAM, la hoja murai. Y concretamente esta vez me he decantado por intentar una build mono elemental. Las builds mono elementales, como os podéis imaginar, tienden a utilizar hechizos de un solo elemento, compañeros de ese mismo elemento y entre los diferentes accesorios que podemos tener, suelen tener el brazalete y un par de anillos también en concreto. Pero vamos a hablar un poco de qué va esta build. Esta build va, como podéis ver ahí en el nombre que le he puesto, agua, cura y buff. ¿Por qué? Porque lo tengo configurado a modo de que cuando se cura, bufea a todo el mundo y también causa una gran cantidad de daño a su alrededor múltiples veces. Se trata de una build que está centrada en aumentar la vida del personaje, hacer que se cure múltiples veces y en subir el daño de los hechizos. ¿Cuál es la pasiva con la que empieza este personaje? Cuando una de tus trampas es activada, tu eres y cura un 80% de su ataque. Como podéis ver, nuestro ataque es bastante pequeñito y como lo que nos interesa es curarnos múltiples veces para incrementar las cantidades de buffs, pues realmente lo del ataque no influye demasiado. En cuanto al tema de las trampas, pues podéis ver que tengo aquí un hechizo que me pone dos trampas más aquí un combo que al utilizarlo me da ahora de trampero que también me da otras dos trampas, o sea que tengo cuatro trampas para ir jugando de vez en cuando. Aquí podéis verlo, que lo tengo todo menos uno en vida. En cuanto al hechizo que tengo es piel de sombra, que sacas dos hechizos y además gana escurridiza, es decir, que no podemos ser seleccionados por un hechizo del equipo enemigo. Piel de sombra va muy bien porque ya veréis que a medida que vayamos jugando, los hechizos que tenemos en manos se van a ir reduciendo. Entonces, al hacer esta tirada, remontamos un poco y a no ser que el combate sea muy largo, será suficiente para sostenernos durante todo el combate. Ahora, las pasivas. Empezamos con una pasiva dedicada con las trampas y también tenemos otras dos pasivas que se activan con trampas, pero este SRAM en concreto no es el que tenéis que usar si queréis usar trampas, ¿vale? Para eso ya os subí otro, que me parece que era el sufocán. Por lo tanto, lo que nos interesa es este de aquí, que son pasivas para que se activan cuando nuestro héroe es curado. La primera de todas es colectivo murai. Cuando tu héroe es curado, más 10% el ataque de los aliados y más 10% de daño a tus hechizos elementales durante el turno. Esto es una pasada, especialmente cuando utilizáis en el equipo personajes como, por ejemplo, el voracios que os he enseñado hace un momento. Si eso lo combináis con los buffos de ataque que da este personaje, entonces ya también sucede que va muy bien con los yopukas, el xelor que depende de los sinistros, que no me sale ahora el nombre, pero que tiene como 300 y pico de daño si lo hacéis bien. Y lo podéis aumentar a 400 o 500 fácilmente. Y luego aquí tenemos la razón por la cual nos hemos centrado full en vida. Porque, como podéis ver, cuando tu héroe es curado, inflinque el 5% de su vida a los adversarios de alrededor. ¡Cuidado! 5% de la vida. No vida máxima. Eso significa que si yo empiezo un combate y me hieren un poquito, me quedan a lo mejor 5 puntos, yo voy a hacer el 5% de dos mil cincuenta y tanto. En cambio, si a mí me quedan 100 puntos de vida y se me activa esta de aquí, solo voy a hacer el 5% de esos 100 puntos de vida. O sea, a nosotros lo que nos interesa para mantener aquí un equilibrio delicado es tener siempre la vida ligeramente baja, pero nunca a un nivel que nos pueda poner en peligro. Ahora, hechizos, razonamiento de por qué tengo estos. Para empezar, estos dos son un combo. Bueno, en realidad son tres. Tenemos este de aquí, que aplica mojado, y además me da un punto en reserva. Bueno, al lanzarlo, luego al consumir el punto de reserva que me ha dado, puedo lanzar también este de aquí. Y al combinar estos dos, dado que he puesto mojado y con este consumo mojado, me ganaré las auras de trampero. En este caso es trampero de hielo. ¿Qué es lo que hace la trampilla de hielo? Pues al lanzarla, me reduce en 1 el punto de acción del próximo hechizo que lance. Este hechizo, si resulta ser el descenso, va a poder consumir en lugar de 7, 6 puntos. O sea, que voy a poder lanzarlo sin consumir nada. Y además, si tengo al enemigo que quiero golpear con la trampa y el personaje en dos recuadros pegados, o sea, una al lado del otro, tened en cuenta que si lográis hacer el crítico, lo encajáis bien ya con todo lo que vais a ver luego, fácilmente podéis quitar 1000 de daño, ¿vale? Sigamos con el resto. En este caso de aquí, tengo dedos de granizo por dos razones. La primera es que me da punto de reserva, y la segunda es que, en caso de que no pueda tener el asesino helado ni que pueda utilizar descenso luego, pues con este de aquí podemos desarmar a cualquiera que hayamos aplicado mojado. Y si hemos aplicado ese estado a un jefe que tiene 600 de daño, entonces durante un turno no va a poder atacar, lo cual nos va a ir bastante bien. Este de aquí, como os podéis imaginar, es una trampa que también podéis combinar para luego utilizar el descenso si ya tenéis algo en reserva. El punto es que con esto nos va a dar puntos de acción. O sea, normalmente la gente solo lo utiliza para poner entre los enemigos, ¿vale? Para conseguir la mayor cantidad posible, pero yo por lo general lo pongo como si fuera un caballo, ¿vale? En forma de L, porque de este modo, normalmente las posiciones ya son las ideales para luego lanzar este hechizo o lanzar este de aquí, que es el cebo embriagador. ¿Qué es lo que hace? Pues alrededor de las trampas, ya sea esta o la que nos da el Laura, causa daño y al tener maquinación, al tener dos trampas, también nos cura puntos. Y al curarnos, se activan de nuevo las dos habilidades que tenemos de generar daño y generar buff. Granizo de albuena es un hechizo obligatorio para esta build. ¿Por qué? Para empezar, porque es un hechizo de agua, ¿vale? O sea, encaja bien con la build mono elemental. Y además, aunque a nosotros nos interesa tener la vida casi al máximo para poder seguir curándonos múltiples veces para activar el buff, pero sin que nos baje demasiado, a veces los enemigos, pues por lo que sea, nos dan de golpe sin parar y la vida baja peligrosamente. Entonces es cuando tenemos que utilizar este hechizo. Siempre y cuando hayamos generado 10 indicadores, que es bastante fácil, ¿vale? Dos, 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 dos... Casi la mitad de lo que hay por aquí ya va generando. Y a lo mejor en 5 turnos, 4 quizá, ya podéis lanzar fácilmente el efecto. Entonces os va a curar dos veces con el granizo. Teniendo en cuenta que esto también os va a bufear los efectos del granizo, entonces ya veréis que os vais a curar bastante. Este de aquí, el oleaje de albuena, está esencialmente para podernos dar con bastante facilidad un punto de acción en reserva. Más que nada porque ya veréis que ese punto de acción en reserva, pues a medida que vayáis utilizando algunos hechizos, pues se va a ir combinando y os va a ir bien. Bien, os lo digo por experiencia más que nada. Luego tenemos el reflujo de albuena. Este esencialmente yo lo utilizo para poder ganar dos puntos de indicadores. Pero también es verdad que si lleváis ya un rato de combate y habéis generado suficiente, veréis que el daño que puede llegar a hacer el reflujo de albuena es una burrada. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de que puede llegar a causar muchísimo más daño que el combo del descenso. ¿Qué compañeros estamos usando? Pues cualquiera que nos dé beneficios o nos cure, en este caso. ¿Vale? Para ir aprovechando estas pasivas de ser curado. Con de contra atrás, todas las builds mono-elementales tienen un compañero con el efecto equivalente. En este caso, mientras esté en juego, menos un punto de acción al coste de tus hechizos de agua. Hay otros tres compañeros que tienen lo mismo para fuego, viento y tierra. Luego tenemos a Alibert. Alibert lo recomiendo especialmente por dos razones. La primera es que nos va a dar el hechizo Respiro de Alibert, que es un hechizo curativo. Y el segundo es que su ataque, una vez que se activa el rasgo, ¿vale? Con las runas de compañero, cura a tus aliados a tu alrededor su ataque. Es decir, si lo ponemos a golpear a un enemigo que está al lado de nuestro personaje, va a curar alrededor suyo y nuestro personaje va a volver a activar el buffo y el ataque. Eko, cura a tu héroe su ataque. Lo dice tal cual. Además de que la esperanza de Eko, que es el hechizo que nos da, también es un hechizo curativo. Tened en cuenta que tanto Eko como Contra Trash tienen una sinergia debido a que ambos son de la hermandad de los olvidados. Y ahí lo podéis ver, aparición, menos dos puntos de acción al coste del primer hechizo de tu mano si tienes otro compañero de la hermandad de los olvidados equipado. Lo mismo tiene Contra Trash. ¿Qué significa eso? Que en el combate el hechizo que tengáis a la izquierda del todo va a perder dos puntos en el coste de acción. ¿Qué significa eso? Pues que si tenemos el descenso fácilmente lo bajaremos a 5. Si luego encima tenemos a Contra Trash en juego pues lo bajamos a 4. Y si encima hemos lanzado la trampilla de hielo pues a 3. O sea, es hacer toda una serie de combos. Luego tenemos a Efeiris. Tened en cuenta que en el caso de Faeris es más relativo. Cada vez que ataca nos da punto de acción en reserva y además nos interesa el hecho de que cuando es derrotado nos deja caer escama de Faeris. Invoca una escama de Faeris cuyo efecto que además es un mecanismo o sea que solo puede ser destruido si es golpeado cuerpo a cuerpo cura tu héroe un 10% de su vida. O sea que si lo dejamos en el campo es lo mismo que tener equipado el cicatrizador. Nos iremos curando un poquito cada turno. Ahora el equipo. Como os he dicho antes el tema de builds mono elementales suele tener un conjunto establecido que es brazalete que genere ese mismo elemento. En este caso yo voy con una mono elemental de agua entonces me interesa que se generen indicadores de agua. Luego también necesitamos otro que al generar nos active la versión esquirla de ese elemento en este caso es lluvia y luego tenemos el que al causar la versión de esquirla que es la lluvia nos cure. Entonces tenemos que al hacer indicador ya sea por hechizo o por este de aquí se activarán las lluvias al activarse las lluvias nos van a dar curas y al resultar curados se nos van a activar las pasivas. De hecho esto es en caso de que queramos ir solos si queremos ir acompañados si queremos activar mucho más esto podemos hacer una build con dos elementos que en este caso yo recomendaría agua y fuego entonces lo único que tendríamos que hacer es estos dos de aquí que tenemos de generar lluvia y con la lluvia curarnos pues tendría por ejemplo que ser generar llama y curarnos con llama. ¿Por qué no tengo puesto yo esto? Porque también tengo el hecho de que se me incremente todavía más el tema de daños de agua. ¿Cómo hago eso? Pues con el correspondiente que a medida que yo voy haciendo indicadores se me incrementa el daño de los hechizos de agua. En este caso una vez que este lo tenga al 50 me va a dar entre otras cosas que ya podéis ver que aún no lo tengo completado me va a dar más 50 a los hechizos de agua más 5% de crítico a los hechizos de agua más 100% de daño a los hechizos de agua o sea que va a resultar en un más 150 una vez que esté activo plenamente en combate y también pues me aumenta un más 50% la vida del héroe me parece que también tiene un más 20 aquí más 20% o sea en realidad sería un más 170 una vez activado plenamente de daños al agua me aumenta la probabilidad de golpe crítico y aquí esto es lo que os decía de que el granizo más 20% cura es de granizo este ¿no? más 20% cura de granizo más 20% cura de granizo ¿veis? es por eso que os digo que este de aquí va a ir muy bien cuando estéis digamos en emergencia por cierto este de aquí el correspondiente ¿vale? que va a generar esto también tenemos ahí que cuando muere uno de estos compañeros se genera más un indicador de agua o sea que en caso de que por lo que sea mis compañeros fallecen se me activa otra vez una lluvia se me activa otra vez una cuna y se me vuelve a activar también esto o sea es todo un ciclo centrado luego sí que esto lo podríais cambiar ¿vale? yo lo he puesto por digamos ser extremo en el mono elemental en el caso de los anillos ya veréis que hay diferentes ¿vale? para cada elemento en este caso por ejemplo rascazo es para los de agua luego tenemos aquí el aroboro para el de tierra el oráculo para el de aire y el kralamarito para el de fuego ¿qué es lo que hacen? básicamente al rematar un enemigo con un hechizo de su elemento entonces genera el la esquirla del para todos ¿vale? es decir imaginaos que os estáis enfrentando me invento a 20 mobs en combate rematáis a 1 solo quedan 19 pues vais a causar 19 lluvias y esas 19 lluvias os van a curar 19 veces activando 19 veces vuestros efectos de cuando os curéis obviamente eso es siempre y cuando os curéis si estáis con la vida al tope pues entonces ya no va a salir otras novedades que hay en la isla de Kavrok acaban de hacer una rebaja de mitad de precio y es que el cofre de Albuera ahora lo han bajado a 2.500 o sea que todos esos cofres que habéis comprado a 5.000 si no habéis gastado los fragmentos de Wakfu ahora podéis conseguir el doble si los habéis gastado pues lo lamento por vosotros esto tiene su explicación y es que han abierto ya la isla de Albuera ahí lo tenéis nación de Albuera con sus equipables sus personajes tened en cuenta que a diferencia de otras islas que van rotando lo que tienen esta isla es fija vale es decir nos dan solo personajes de Albuera nos da solo equipo de Albuera y me parece que los cofres es lo mismo debo destacar que inicialmente aquí podéis ver vale inicialmente no se podía acceder vale había un error en el servidor europeo en que si tenías más de 6.000 pero menos de no sé si eran 8.500 salía que la isla no podía ser desbloqueada porque estabas a mitad de camino porque te pedía 1.500 entonces había un mal cálculo de número se creía que en realidad tenías que conseguir 15.000 y claro tuvieron que arreglarlo para el día siguiente tened en cuenta que las batallas de esta zona son de nivel alto vale es decir yo he repasado ahora por aquí así de forma rápida me sale que son de nivel al menos 120 venid aquí con ya personajes maximizados por cierto detalle que he visto si aquí en el mapa podéis ver que hay diferentes zonas vale para entrar pues yo me he fijado que en la parte de por aquí se puede entrar cosa que no sale en el mapa y si vamos avanzando por aquí me he encontrado con una sorpresa ¿eh? ¿sabéis que es esto? esto si os acordáis cuando vamos a una isla de nación ya sea a Magna Bonta tenemos al típico grupo de música que nos dará bienvenida entonces ¿por qué tenemos estos aquí? teoría porque a lo mejor si vamos por aquí en contenido futuro podremos acceder a Sufokia o a la Favurgruta porque estos de aquí son favoritos ahora ¿por qué pienso lo de Sufokia? porque si nosotros nos vamos a barcos y seleccionamos los barcos neutrales aparte de estos de la barca del Cuervo Negro etcétera tenemos por aquí el Kralamarero con la insignia de Sufokia que hasta ahora es la única nación que no ha salido pero aunque tenemos lo de la nación de Albuera desbloqueado todavía no se ha desbloqueado el pico de Astramantis ¿vale? eso va para más adelante he ido haciendo ¿vale? los tengo casi todo hechos casi porque me parece que la búsqueda 36 y la búsqueda 39 son una maldita locura ¿vale? o sea son los más difíciles que me he encontrado por no hablar de la 40 que la 40 ni siquiera sé si es posible realmente yo al menos no he visto a nadie que se le haya pasado pero bueno que si venís aquí con grupo y vais haciendo las peleas tened en cuenta que al menos si os sacáis cofres serán cofres de 120 o sea yo creo que si venís a Albuera a farmear cofres y camas debe salir bastante rentable que se le haya